Buenos días, bueno, buenas tardes, porque ya son como las 3.14 de la tarde, está haciendo frío, ahorita vamos a abrir dos paletas, esperamos que salga pura carne asada, la verdad no sabemos hasta que la abremos, a ver que hay de bueno, pues ahorita lo que estoy viendo, aquí hay cosas grandes, hay tornillos, hay clavos, hay un poco de todo, entonces, tres pistolas de pintar, pues esas las compré separadas, ahí las tengo, entonces esperamos que salgan cosas buenas, les recomiendo como siempre al final, ve el video, porque ahí al final le vamos a enseñar todo lo bueno, todo lo bueno, para que ya saben lo que va a haber en venta, entonces vamos a comenzar con estas cajas, no sé que tenga esta caja, esperamos que haya algo bueno, ok, un tipo, mira ahí hay fusibles, ahora son de las grandes, entonces vamos a ver que hay, ahorita lo pronto estoy viendo un poco cosas grandes, esto quien sabe que será, es una caja medio raro, órale, ahora si tenemos navaja para que vean ustedes, las pinches luces perros, pues ni modo, también se venden las luces, entonces, ya salió una pusiana, ese desmadre así, no sé cómo, por qué está así, así ha salido otra pusiana, salieron unos fusibles, salieron cosas, cosas, pues cosas que se venden la verdad, entonces la vamos a ver, qué sale, ahí salió plomenía, ahí salió cosas de Halloween todo el día, cosas, mira, ahí hay una puchera que estoy viendo, una reja, ¿neceso da una bolsa, Jasmine? si quieres abre esa, a ver qué trae ese home depo, entonces, vamos a ver, qué sale, como está haciendo frío aquí en Pincha Opaso, Texas, mira, aquí está la sombrita, mira, la puchera, vámonos, recio, esa pucha puchera se vende, a madre, mira, ay, pupú, la puchera, no, no, pues esto lo voy a sacar para demostrarles, lo grande, mira, ahí están las mangueras, una pistola de clavos, herramienta, gas, eso es algo de, de chufes, como la tapa de lo de aquí, ni pedo, lo que salga, ahí está, tomas, para los cristalinos, ay, pupú, mira, ay, pupú, ya salió, ya están viendo, guantes acá abajo, ay, güey, qué es eso, ay, perro, algo chido, pues ponga que no salga, guau, 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 todos los nuevos están nuevos, y ahí están en cajas, vámonos recio, mira, ay, poco, eso se vende, eso se vende, entonces, se caja para afuera, no sé en cuánto tiempo, ahorita la chequeamos, este, lo que pasa es que tenemos frío, aquí está la sal, para la comida, ay, hijo de su madre, esto la ponemos a un lado, ahí está la sal, un poco de herramienta, ahí está la pistolita, ay, perro, la pistolita, ay, pues esto la debería de sacar, ¿verdad? nada, pues ya vieron la pistola, entonces, vamos a seguir con esto, esta caja, quien sabe que tenga, más llaves, más cositas, más guantes, más ramentita, mira, ahí están los radios, ay, popó, okey, tokey, luego marca cobra, ya chingamos, marca cobra, una manguera, más luces, más cositas, más luces, esto te las encargaron, no, güey, mira, la patrona pide, se lo damos, ahí está para la patrona, otra pistola, de clavos, más cositas, bueno, seguimos con esta, mira, más pegamento, más luces, esas son de las buenas, pues hay mucho piche caja, pues a ver, esperamos que usted, hay cosas chivas, no tool required, más luces, más fierro, no sé qué es esto, igual, litros, pues, no, la paleta no va a decir que es la más chingona que ha visto, así lejos, ¿ah? una mesa, bueno, que frío, mira, para soldar, mira, están chidos para el baño, más del baño, rige, cajitas de rige, rige, random gas, no, pues que es algo, llave de puerta, mira, estas cajitas chidas, las ponemos acá al lado mira este cabinete está chido mira, aquí está esto para que la jardín ponga ya más metales para la puerta para que donde entre el frío otro templable algo huele a gas más cajitas de rey más electricidad para el chuve de electricidad para la grasa, para echar grasa más rigida otra cosa la voy a poner acá a ver que más hay sunny days decor yo creo que un poco de un estilo de sunny days decor no, pues hoy hay un chingo espero que estén chidos mira, ya salió algo de digo, oh perro, ¿qué es? ah, pinches tornillos perros, hijas de la chinga pinches tornillos ni pedo, ni pedo dije, ya chingamos huevo ¿qué es esa? esa de abajo mira, aquí hay más de estos para el frío unas prisioneras más cositas más metal bueno, estos son unos litros mira, más navajas esa caja como me está llamando la atención si no, no voy a hacer pinches luces son altos no, no voy a hacer pinches luces no, no, no no, no no, no que es ahí ve esta está chida mira po po mira po herramienta ya salió algo de herramienta no sé qué es esto me está llamando la atención thomas belt bets quien sabe, bueno luces hay, para el baño hay para el baño un poco más de herramienta no sé, no sé si es esto ¿quién sabe qué? garden bed algo la verdad no sé ni qué chingada es esta vamos a ver, porque son varias cajas para no saber, entonces vamos a chequear este a ver si marca valen 56 dólares, ah son, mira fíjense, estas cajas son para las plantas, ay qué chido, ahí salieron como cuatro, chido ah pinches enchufes, no es nada perro, yo pensaba que iba a hacer algo chido, son cajas para allá mira otros platos, como las que nos salieron del otro día quieres hacerle una rajada y la vaciamos como las demás, con la piel bueno, ya vieron ustedes en este paleta, la verdad no, voy a decir que hay, ya chingamos, por todo manera son cosas que se venden entonces sí estoy feliz, la verdad, no está tan feo que digamos, no salió nada súper caro ahí ahorita al último les vamos a poner lo chido ya, para que vean lo chido pues ya están viendo lo que salió en la primera paleta ahorita vamos a abrir la segunda y esperamos que la segunda salga más chingón, porque este pues sí, 1 a 10 le doy un 6 sí, mucho, entonces vamos a seguirnos con esta y ahorita con la otra vamos a seguir, entonces ahí estamos como les dije, vamos a seguir con la segunda y fíjate todas las pistolas estos de calentón para calentar, ay popó, pura carneza, entonces este, ay wey mira, ay popó, este está chingón con este voy a sacar dientes, mira, hijo de su puta madre, mira, 54 dólares vale, pinche Rubén no vaya a salir con tus mamadas que quieres dar 10 dólares wey, mira cuánto vale la tienda culero ya te conozco perro, mira, 54 dólares Rubén, no perdón, ya dije que no voy a dar nombres Rubén que se pongan ahí en San Pancho, no voy a dar nombres, no vaya a salir con sus tonterías entonces ya estoy viendo que esta sí se ve más chido, ahí están saliendo cosas chidas y apenas vamos llegando arriba esta otra pistola de pintar, que esas eran mías, este, esto qué es, para colgar luces, para navidad aquí se ve, aquí se ve, aquí se ve, la carne asada ya está mejor, mira, para bañarse, el extractor, la manguera de 100 pies, hijo de su madre bueno, vamos con esta, mira, hombres, ya me donaron unas navajas para Christmas hijo de su puta madre, no sirve wey, se rojeó pinche navaja ay papá, este sí se ve que está bueno, ya estoy viendo más, más ay papá, ahí está la carne asada, mira, extensiones, esta extensiones de, qué es esto, falgranajes, no, ya estamos chingando, mira Klein tools, ay papá, ahí vamos, mira la manguera, grapadoras, el tape, mira, ahí está el pinche tape perro híjole, no, luego, luego se ve que ya, así es, a veces uno no sale muy bueno, por la otra lo desquitamos entonces vamos con esto, estoy viendo cosas buenas, mira, la grapadora, mira, pinzas de tebo, ahí está saliendo la herramientita mira, más cositas, mira, el teste, más, ay papá mira, ay perro, mira, más tape, oh, está saliendo mucho tape en esta, esos tapes, 5 o 6 dólares, porque este, mira, las redas mira, más grapadoras, mira, estos veis, deberíamos a lo mejor quedarnos con eso, no, siempre nos hacen falta, verdad mira, para pintar, luces, mira, ustedes están viendo, pura carne asada, mira, ay papá mira, aquí hay otra navaja, no sé qué pasó con mi navaja el otro día, pues ya tengo más navajas esta me voy a quedar con él, para verme como hombre, mira, ay papá, ya soy hombre entonces, vamos a ver con esta, más metalitos, más mangueras no, se ve que este sí va a aguantar, sí va a aguantar ¿cómo no tenías frío ahorita que estás abriendo los tuyos, puto, y ahora sí tienes frío? no, sí frío, cuando ya ves, cuando ya ves, las cosas son para ti wey, estás bien contento y ahora que no, ahora no veo el mismo ánimo que traías ahorita para el baño, ese sí está y todo wey, mira, las llantas, vamos con las llantas acá está la pintada, ay Dios mío, mira, cositas de The Wall, la caja de Milwaukee, Milwaukee este, quién sabe que tenga esta, ahorita le sigo a la coñada que la revise ay mamacita, ay mamacita, hijo, ya salió la mamacita ay, lo siento medio, como me dio un gato por libre, mira, hijo, su madre, más luces, más tomas este se siente vacío wey, a ver si no me hicieron lo mismo ya lo saqué a ver, no mames, cómo va a estar, no, está nueva wey, a ver cómo va a tener eso y va a estar usada wey no tiene nada ¿verdad que se siente vacío? sí, pero la navaja no hay ya la guardaste a ver, a ver, a ver si nos robaron no mames wey, no pesa nada no hay nada hijo su puta madre, cómo puede ser posible llora todo, llore yo no manches, cómo puede tener todo hijos de la chingada valió madres con este mamacita este mamacita me engañó vámonos pues no hay pedo, porque hay otras cosas chivas mira, mira toda la finche carne de azada que hay en esta mira mira husky, husky, más herramientas mira, más cositas, más finche tape mira el finche tape, ahí está mira, ay perro pinche mamacita chingada no puedo creer que me engañó la mamacita y estaba yo bien feliz no, ni modo no, ni modo mira, ahí están unas cosas de Harry Potter ok vámonos con esta vamos a ver mira, otra herramienta cuidado con esto, no se vayan a cortar ay wey, salió el pinche Dyson ay no, a ver si salió completo mira trae el cargador ahí sale un pinche Dyson es una aspiradora de una aspiradora de 600 dólares a ver si no solo allá a ver si a ver si el hijo de la tiene que salir completo yo espero que ahorita la finche punta la dejamos allá mira, ahí salió el Dyson ahí está el cargador para no perder el cargador ahí tiene que salir las piezas del Dyson no manches está haciendo frío ok, entonces la vamos a seguir aquí ¿dónde está la Dyson? para el vidrio mira, esta la manguera crece como la mía en la casa cuando se hace frío tú sabes lo que digo en la secadora no manches mira hay una pieza del Dyson otra pieza del Dyson mira, ahí está dos piezas del Dyson ya salieron dos mira, ahí están las luces en navidad ustedes ya vieron que el pinche Dyson está jalando al pie nada más esperamos la cabeza mira uy, esto está bueno este bicho paleta ese sí trae todo mira, más pinche tape creo que estoy viendo mira, esos chufes no, no ya chingamos ya chingamos mira, estos, ve mira, las pinzas las pinzas del Dyson ay, papá ay, papá ese está chido órale, que salga los demás del pinche Dyson mira, una bomba para el aire nuevo nuevecita está nuevecita dónde está la pieza del pinche Dyson mira, hay Harry Potter de tres pies vámonos vámonos ok, vámonos con caja eléctrica ay, me pegó el pie hijo de puta madre mira, mira ay, papá qué es, otro Dyson no, la pata ya chingamos hijo de puta ya chingamos ahí están Dyson ay, papá si son doscientos bolas dando barato una veces le piden a la ver ¿cuál? esta de rueda la super sola ¿esta? ajá ahí va a estar para la patrona ya la patrona ya se va a llevar más cosas la patrona no sé por qué trajimos a la tuñada o ya ni modo está viendo lo que le vamos a llevar a la patrona a rato mira, de Harry Potter mira, esta es la sacada sacamos una inflable para allá porque esos son de navidad mira, otro pistola no, pues sí esto está chingón está chingón mira, un nivel me chingando en el otro güey, ¿puedes creerlo? na, te dije ¿ya lo vendiste? dijiste, ya lo vendí no ¿qué la vendí? el pato que se llevó el Lazy se me hace que lo llevó junto esa güey dentro de la caja entonces esta se la voy a llevar a la patrona porque a la patrona no se le pierde nada ahí va no manches güey, todavía está lleno ahorita de la chingada güey candados ok, vámonos ligeras ligeras para el remolque que yo creo que al rato me quedo con él muro metal esos están pesan mucho mira, una cobijita luces más cositas no, estas paletas vienen muy chido chido está llenísimo mira, filtro oh, mira es un eléctrico mira para la bicicleta para amarrar a la mujer o la suegra para que no esté chingando ahí está otro navaja ay, por favor estaba ahí mira, ahí van juntos esos dos más cosas de agua cables desamadores desamadores no, si está activado no, ese está lleno güey mira no llevamos ni la mitad de la pinche paleta güey otra vuelta mira otro esto es como se me hacen falta siempre no, esta paleta está chida no, con esta se compone la otra fácil fácil, fácil estamos agarrando dos minutos de break y vámonos otra vez vámonos a ver qué más sale más candados mira ay papá pinche diablo y por su madre la dejamos afuera una bomba de agua grande un poco de plomenía y lo que me ha gustado últimamente mira el tape no está saliendo mucha plomenía como antes y eso está bueno esta bomba de agua vámonos para afuera vámonos ay hijo de su madre que bomba como antes mira y no se cava es como un sueño malo que nada más estás entra y me saca y saca y no sales para afuera mira está lleno hijo de la chingada hijo de creo que estoy grabando mi panza no ok vamos a subirla a lo mejor así no 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 se ve mi panza ok mira otro pinche de wow este espalete salió chingón nada más ya me duele la pinche espalda de tanto estar ganchando para nada mira más tubos de gas este se la pones completo y se vende mira es uno grande la vamos a armar si la armamos ahí te va mira ahí está el pantalón y todo buenas noches estaba chido ok vamos a ver esta otra de Halloween de 6 pies esta no pues viene con todo esto no se palos yo creo son de sonores si mira aquí están los zapatos aquí están los zapatos vámonos ustedes están viendo pura carne asada pura carne asada no se pueden oír las pinches no ya me las tienen las pinches ahí vuelto adentro ahí voy jajaja 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 hijo su madre qué bueno que no te cortases la pierna ahí voy ahí vamos viendo cuando todo va para adentro mira jajaja puras cosas chidas más cositas mira la pinche manguera chingona ya salió la manguera perra no esa va la aspiradora ahí va la aspiradora para allá arriba las cosas para el muñeco qué trae unas pilas de perdidos vámonos un casco vámonos lo que caiga es bueno no te la saco para afuera porque es un casco no manches fiche paletas no deja de estar dando mira mira ahí está otro de puertas a ver ráscale ahí no hay algo caro para ya para despedirme en este bueno como están viendo ustedes todavía nos falta mucho que bajar en esta paleta pues les recomiendo que no cuelgan todavía ahí en youtube porque ahorita les voy a demostrar ya todo puesto más o menos las cosas caras que salió para que vean ustedes entonces le seguimos le seguimos bueno los voy a decir la verdad ustedes están diciendo no pues no lo veo tan chingón no manches la verdad la otra paleta salió muchas cosas chicas salieron unas pucheras más ustedes vieron toda la herramientita hay luces hay cosas de rigi mangueras no wey ustedes van a decir aquí no hay mucha ganancia ahí está el dyson 200 dólares solo hay en esas cositas pequeñas ahí son 700 dólares con el dyson ponle 600 la verdad no yo sé que ustedes a lo mejor no lo ven o yo sí lo estoy viendo fácil 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 lo que hay aquí todo lo más importante fue las cosas que estaban en las cajas ustedes vieron todo lo que salió en esa paleta mira todas las bolsas que tengo bolsas 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 y en todas esas bolsas ponle a 10 5 dólares porque había cosas muy caras ahí es donde está la ganancia porque eran más de mil cosas entonces ahí pueden ser 500 300 4 mil dólares de venta entonces yo sí estoy feliz la primera pues sí nos dieron gato por libre ni pedo nos chingaron o no también había cositas entonces les quiero decir a todos gracias por ver mis videos gracias por los que se escriben y la verdad vamos a estar este fin de semana ahí en Azcárate vamos a estar mañana en Tetoscar esta camioneta viene lleno de dos paletas también dos paletas ahí vienen dos todo eso va para Tetos y San Pancho este fin de semana no grabamos ahí porque no me dio tiempo y aparte estaba escuro como ustedes están viendo esta es la mercancía que vamos a tener este fin de semana en Opaso Texas entonces les quiero decir a todos gracias por todo y chido a todos gracias